Música 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 Se viene Gil, otro centro buscando el gol de cabeza al arco ¡GOL! ¡GOL! ¡Tech Willem, lo hizo el longero que encontrará. Lo tomó contra Teatro, y sobre el final de la película todo igual, en el Plaza Zarcel. Viene Gil en cara y pasa, se viene Gil Otro centro buscando el golpe de cabeza ¡Alarco! ¡Gol! Clínico Vila grita, 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 grita que llegó el golopita El centro de Amara como por la mano Un extraño hizo la pelota, llegó el clank Y apareció de entrada, primero Ronnie, Ronaldo Collero La firma del gol Buena mi estimado Jotas Ambos elencos marcan en ese periodo más fértil Desde el punto de vista estadístico, el último cuarto de hora Se fue en ventaja Santa Fe Y prácticamente en el cierre del partido lo empata el Atlético Vila Que competía, que llegaba, que generaba Pero al cual le faltaba puntería O en su defecto se encontraron varias veces con Leandro Castellanos Aquí La cifra de la final de la Bollacachico Que gana Barranquilla Viene César Quería meter el centro No se lo permite Será otro Santa Fe y Caramanga Con la obligación de ganar esos puntos para seguir con él Con la obligación de ganar esos puntos para seguir con él Viene Rollero, Rollero que la cruz Atención que viene apareciendo Rollero Por el centro va esperando a Maya Por la izquierda seguramente se va a correr Ryan Moreno le pega a Rollero Señoras y señores Ronaldo Rollero Libre por un lado Ronaldo sigue Rollero Para que venga Ronaldo Entonces los tiene Ronnie Ronnie Carombe Libre ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Toma carrera entonces En Paraguayo está Ronnie Ronaldo Ronaldo el Paraguayo El Paraguayo Hace el avance Roll y al medio Se habla motor Javier Necesita poner a Moreno A ver, cuidado con esta Venía para Rollero Un gran futuro De manera pues que vamos a ver otro debutante Que ya lo van a A ver ustedes también Rapado Porque está debutando con la camisa de Cartagena ¡Upa! ¡Suelta! Pero fue tan bueno lo de Huila Que le sobró incluso la última fecha Y ya estaba Clasificado Porque Huila lamentablemente gana cuatro partidos Con este Pero pierde dos Y pierde justamente un juego muy importante Frente a Huila visitante ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Incituyendo! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Al avance Arlin, toque con Rogero RONALDO, pase al área de la pelota Minota ¡Atención! ¡Ya toma posesión! Tiempo habitual, Vargas Juega incluso más adelante, vuelve y minota ¡Gracias!